Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Ahí voy Me gustan las altas y las chaparritas Las fracas, las gordas y las chiquititas Suteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Ay, me salió Me gusta andar con mi chica Mi preciosa teganita Porque me vuelve loco Con su cuerpo y con su manera de ser Su figura es hermosa Chiquita, pero mi cosa Por eso la quiero Y por eso la adoro Y por ella me muero Mi teganita Mi teganita Nacida en mi Texas La que siempre me espera Mi huelita Mi teganita Mi teganita Nacida en mi Texas La que siempre me espera Mi huelita Mi teganita en mi Texas 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 Su figura es hermosa Mi teganita en mi Texas 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 La que siempre me espera, mi huevita Gracias por ver el video